Muy buenas tardes, mi nombre es Valeria Herrera y tengo el gusto de darles la bienvenida a la mesa de educación, diversidad e inclusión, experiencias y desafíos. Esta mesa está enmarcada en la semana de las pedagogías de la Universidad de Chile 2020. Desde el año 2014 la Universidad de Chile celebra anualmente la semana de las pedagogías. En esta sexta versión de la semana realizaremos 15 actividades de distinta naturaleza, todas las cuales están abiertas a la comunidad en general. Les invitamos a revisar el sitio web del programa transversal de educación para conocer más detalles de las actividades y su programación. En primer lugar queremos agradecer la colaboración de la señal televisiva US TV, proyecto de televisión asociativa y sin fines de lucro de las universidades del Estado de Chile, que transmitirá en vivo distintas actividades durante la semana. Muy bienvenidos. En primer lugar y para dar comienzo a esta mesa quisiera presentar una pequeña introducción para contextualizar nuestro tema. En Chile un número importante de estudiantes, estudiantes provenientes de distintos grupos minoritarios se encuentran excluidos de participar en el sistema educativo, dadas sus diferencias culturales, lingüísticas, biológicas, sociales o de cualquier tipo. La teoría del reconocimiento de Axel Honneth propone un sistema de categorías que permite analizar las respuestas educativas formuladas para superar barreras de acceso, participación y progreso en la trayectoria vital. Durante las últimas décadas las políticas educativas promovidas a nivel global han generado nuevas acciones para garantizar el acceso y la promoción de aprendizaje de niños, niñas y jóvenes en los distintos estados en todo el mundo. En este contexto pareciera ser que la primera pregunta de responder es cómo lograr mejores aprendizajes para los y las estudiantes más allá de toda diferencia o condición. Para aproximarnos a una eventual respuesta resulta fundamental conocer a aquellos grupos que tradicionalmente han sido excluidos del sistema social dada su heterogeneidad. Para saber cómo hacerlo, primero hay que saber quiénes son y cuáles son sus demandas y necesidades. En el contexto de esta reflexión, la mesa de educación, diversidad e inclusión pretende presentar experiencias y desafíos a partir de las relatoras que les voy a presentar y su experiencia de vida y su experiencia educativa. El orden de presentación va a ser el siguiente. En primer lugar nos va a acompañar Cris Córdoba, que es coordinadora de la unidad de educación de la asociación Organizando Transdiversidades. Luego nos acompañará Roxana Valero, que es una profesora peruana de educación inicial y que trabaja en Junji, en Osorno. Seguido a ella nos presentará Carolina Lagos, que es profesora de educación general básica del colegio de sordos Dr. Jorge Ote. A continuación le seguirá Antonia Huentecura, que es educadora tradicional mapuche de la escuela Gustavo Le Pérez. Junto con ellos damos la bienvenida y el agradecimiento por su trabajo a Andrés Herrera, que está en la interpretación y nos acompañará durante toda la mesa. Y también a la profesora Marcela Bernat, que nos acompañará hacia el final de la mesa con una reflexión de cierre que nos lleve a retomar estos temas y seguir reflexionando sobre ellos y incorporarlos en la medida de lo posible en nuestro quehacer. Bien, las relatoras tienen la tarea de invitarnos a reflexionar y a responder tres preguntas que le hemos planteado. En primer lugar, ¿cómo fue tu experiencia cuando fuiste estudiante en materia de diversidad, inclusión y discriminación? ¿Qué cambios identificas en la actualidad respecto a tu experiencia personal como estudiante? En segundo lugar, ¿por qué llevas, llegas a vincularte profesionalmente con el mundo de la educación? Y una tercera pregunta que queremos que nuestras relatoras puedan presentar es, ¿qué actitudes identificas entre tus docentes, estudiantes y la comunidad educativa en general que siguen no obstaculizando una real inclusión? Bien, en primer lugar vamos a dar la bienvenida y el pase, la voy a presentar, a Cris Córdoba Durán. Ella es licenciada en ciencias, convención en biología, es activista transnubinario, artista y docente de oficio. Coordina la unidad de educación de la asociación OOTD Chile, organizando transdiversidades. Desde el año 2017, donde ha acumulado más de 150 horas de experiencia impartiendo talleres y charlas a distintas escuelas, instituciones y a su propia comunidad. Actualmente curso un diplomado en educación sexual integral en CECI, el Centro de Educación Sexual Integral. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante, Cris. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias Valeria por la presentación. Bueno, les cuento un poco. La verdad es que en mi experiencia en el colegio no es probablemente como se la están imaginando, puesto que yo la verdad no cuestionaba como mi género cuando estaba en el colegio. Era una persona como CIS, aparentemente como las demás que estaban en ese minuto en mi establecimiento. Y sí, había tenido algunas experiencias sexuales con cuerpos del mismo sexo, pero la verdad es que pese a esas experiencias, como que no me definía como nada dentro de la diversidad. No sé si ahora ha sido como por una, por la homofobia como internalizada, como que por la homofobia que se va construyendo en general en las escuelas y en las familias y que vamos reproduciendo en el fondo en estos espacios, que quizás tenía como esa manera como de mirarme, ¿no? Esta homofobia internalizada claramente se iba construyendo en base como a las experiencias que ocurren en el colegio. La verdad es que la visibilización en el colegio, de cómo se llama esto, de la diversidad era nula. Con suerte había visibles, ¿verdad? Una o dos personas que, claro, eran visibles porque eran usualmente, ¿verdad?, hombres que eran como muy femeninos, ¿no? Y eso era como, claro, eran como, obviamente como se imaginarán, ridiculizados y convertidos como en el ícono de lo que era en ese caso, por ejemplo, ser homosexual. Las lesbianas, ni hablar, eso era como una mitología del porno. Y lo trans, o sea, recuerdo una vez haber escuchado como una canción que ridiculizaba como la transexualidad. Pero más allá de eso, y estar presente en algunos chistes, ¿verdad?, no había ninguna visibilidad de ningún tipo. Educación sexual, nada. O sea, con suerte nos pasaban los ciclos, la biología, ¿verdad?, y ni siquiera se pasaba, por ejemplo, nada sobre enfermedades de transmisión sexual, que yo recuerdo en este minuto, ni tampoco nada con métodos anticonceptivos siquiera. Bueno, mi colegio era un colegio súper católico. Por eso mismo, entonces, claramente, en esos tiempos, también estamos hablando de 20 años atrás, 30 años atrás, no había nada de visibilización respecto a eso. Triste también pensar de que, de alguna forma, yo también participé en esa construcción, ¿verdad?, en ese reafirmamiento de este sistema binario de género, porque es como, es la cultura donde te crías, ¿no? Y yo también contribuí a la homofobia, ¿verdad?, en su tiempo. Nunca, quizás, de la manera que quizás otros los veía hacer, pero ciertamente, como desde mi postura media subalterna dentro del espacio escolar, también terminaba, ¿verdad?, jugando a los chistes y haciendo las bromas. Lo cual también yo creo que puede haber influido un poco en mi proceso de tránsito posterior, que de hecho, lo empecé a revisar hace poco, con mis escritos, y me di cuenta de que había mucha homofobia y transfobia internalizada también allí. Obviamente, ahora esa como que ya no está, pero de alguna forma, como que siento yo que, de alguna forma, así me empezó a mi proceso, todo lo que pasó, por ejemplo, en el colegio, a través como de la mantención de esta cosa que probablemente les pasa a muchos dentro de los establecimientos escolares. No todos hoy en día tienen la valentía todavía, o el espacio suficientemente permisivo para visibilizarse. Porque si miramos a los colegios hoy en día, por ejemplo, y lo comparo con mi experiencia, bueno, la verdad es que, como les voy a contar después, yo no trabajo directamente con estudiantes usualmente. Entonces, cuando voy a los establecimientos, tengo una visión muy breve de cómo está la cosa en el establecimiento. Pero sí, pensando, ¿verdad?, viendo a los estudiantes en las calles, ¿verdad?, con la gente que conozco, sí claramente se siente de que hoy en día en los establecimientos educacionales pueden pasar cosas que antes no pasaban. Por ejemplo, antes era impensado que alguien te apoyara, con suerte esa persona homosexual, esa persona visible, ¿verdad?, dentro de su diversidad, podía tener un puñado de amigos o un amigo que la apoyara, quizás un profesor o profesora que le tenía como lástima, ¿verdad?, pero hoy en día muchos compañeros, ¿verdad?, y muchos profes se van a poner la camiseta independiente del lugar en donde esté esta persona, se van a poner la camiseta y se van a cuadrar del lado de esta persona. Cosa que 20, 30 años atrás, la verdad es que no pasaba mucho. Ahora, eso no significa que en todas partes sea así ahora. Seguramente que muchos de ustedes tienen que estar recordando que hay también experiencias de discriminación muy fuerte hoy en día, y sí. Lamentablemente siguen conviviendo en el fondo estas dos realidades, ¿no? Esta realidad de donde hay como lugares que son más abiertos, donde profesores son más abiertos, donde los mismos alumnos defienden o llevan adelante las luchas, donde los mismos alumnos se organizan y crean secretarías de género, ¿verdad?, o se empoderan fuertemente. Incluso muchos colegios donde los directives también son personas que están como a favor de las diversidades. Pero no es el caso para todas partes, ¿no? Ahora, ¿cómo entro yo al tema como de la educación? Yo entro porque yo trabajaba, bueno, yo como les decía, no estudié pedagogía. Yo estudié ciencias, en el fondo. A lo que me dedico, en el fondo, es como a la pedagogía, por así decirlo, como no oficial, ¿no? Partí trabajando en CPECH, y como fui acumulando una experiencia en CPECH, en tratar con aula, eventualmente dentro de OTD se me invitó a participar del área de educación. Y ahí empecé, en el fondo, a trabajar en educación, ir a instituciones, ¿verdad?, principalmente colegios, trabajando con profesores. Y ahí, en el fondo, me fui dando cuenta de las realidades, o de algunas realidades, la verdad, que están ahí. Porque se podrían imaginar que quienes nos invitaban eran los colegios que tenían ganas de aprender, ¿no? No los que están cerrados. Así que, conociendo al menos parte parcial, ¿verdad?, de lo que vi ahí, sí es importante, por ejemplo, me di cuenta primero que nada de la importancia que tenía la visibilización. El hecho de que fuera una persona trans, hablarle sobre, ¿verdad?, lo que es lo trans. A estas personas, en general, era muy importante, y les chocaba harto el tema de los testimonios, y lo agradecían mucho. Simple, hay, claro, profesores que se van a quedar como más distantes, que quizás no participan, que dan cuenta, quizás, de una postura no tan... Y ahí también el problema, ¿no? Y el desafío que tiene, por lo menos, desde mi punto de vista, mi accionar, este tipo de iniciativas. Y es que tú visitas el colegio, y haces esta capacitación a profesores, pero luego te retiras. No hay un seguimiento. Y si hay un seguimiento, no estás directamente allí. El trabajo, que continúa adelante, va a depender de los mismos profesores y profesoras directivas que se hayan sensibilizado. Es una apuesta, una semilla. Lamentablemente, por eso, no podemos ver usualmente cómo es el impacto, o cuánto ha cambiado cualitativamente. Aunque eso, pretendemos cambiarlo, pues te estamos postulando, de hecho, junto al núcleo de género de la universidad, de estudiar, por ejemplo, cuáles han sido los impactos de la implementación de la circular 0728, ¿verdad?, que habla sobre la integración en la inclusión de niñas trans. Porque es importante saber eso. En el fondo, ¿han funcionado esta circular? ¿Han funcionado las acciones que han tomado los establecimientos para lograr esta educación? Y la verdad es que los obstáculos, por ejemplo, que yo les puedo contar así en breve, que hoy en día persisten, claramente, siguen siendo los mismos, ¿verdad? Los más grandes siguen siendo el fondo del desconocimiento y el sistema binario de género en el que vivimos, que se reproduce, ciertamente, en las escuelas. Sumado a estas otras cosas, tenemos que este sistema binario, ¿verdad?, todos contribuimos a él. Por ejemplo, la vigilancia entre pares sobre las conductas, las orientaciones, ¿verdad?, las identidades. Suele ser también una fuerza muy poderosa que sigue existiendo en los establecimientos y sigue también pesando a la hora de reproducir y continuar sosteniendo este sistema. Los uniformes, claramente, tampoco juegan a favor muchas veces de la integración, especialmente de personas no binarias. La ignorancia sigue también, como había dicho, siendo una cosa muy importante, y no solamente en profesores, sino que muchas veces también en les apoderades, ¿verdad? Aquella fuerza en la comunidad escolar hoy en día, que a veces tiene un poder de veto importante, especialmente cuando se trata de estos temas que no están bien zanjados y en cuales los profes no se sienten a veces tan seguros de defender o no, lo cual también juega en contra de la inclusión de estas personas. El cuestionamiento que se le permite a los apoderados a esta inclusión. El manejo reactivo de los, comillas, casos. El seguir hablando de casos ya nos habla de querer compartimentalizar la diversidad, más que estar en el fondo intentando como hacer la parte de una diversidad, ¿verdad? Somos parte de una diversidad, pero no. Sigue compartimentalizándose en casos, diferencias en regiones. La ausencia de una educación sexual integral, claramente que pesa, y es un obstáculo gigante para poder generar mayor y mejor integración e inclusión en el futuro a personas trans y no binarias. Por último, el desconocimiento de la circular, que es algo que, según los últimos cabildos que estuvimos haciendo, que tenemos un informe que eventualmente, las próximas semanas vamos a sacar a la luz, recogiendo experiencias con respecto a la circular, el desconocimiento de la circular en muchos establecimientos sigue siendo una gran barrera. Los establecimientos piensan que no está por sobre el reglamento del colegio, que es una cosa optativa, y no es así, puesto que es obligatorio. Y por último, para ir cerrando, la activación de la circular debe ser hoy en día por parte de apoderados, es decir, si una persona trans quiere que se respete su identidad, y es menor de 18 años, tiene que venir con el apoyo de uno de los dos padres, por lo menos, de los padres o madres. Y esto es un gran problema, porque como sabemos, no todas las familias aceptan a las personas trans o a las minorías, por ende, activar esto, con la condicionalidad de que lo haga un padre que quizás no te apoya, ha generado muchos problemas en general en la integración, y continúa generándolos hasta hoy en día. Por eso todavía queda mucho trabajo por hacer en ese sentido, pero estamos desde varios flancos, ¿verdad?, tratando de hincarle el diente a esta problemática. Muchas gracias, Cris, muchas gracias por compartirnos tus experiencias vitales, tus trayectorias vitales, y especialmente lo que se relaciona con el sistema educativo, con la escuela, con ese espacio de transformación que queremos alentar hacia la inclusión. Muchas gracias, Cris. Queremos ahora presentarles a Rosana Valero, bienvenida. Ella es peruana, limeña, afrodescendiente, hija del mundo, feminista, integrante de la Corporación Mujeres Siglo XXI, que cree que puede haber un mundo mejor. Profesora de Educación Inicial, con estudios en el extranjero, y educadora de párvulos en el Jardín Blancanieves de Osorno, perteneciente a Junji. Muy bienvenida, Rosana. Adelante, tienes la palabra. Buenas tardes a todas y todos. Sí, como ya lo mencionaban, yo soy peruana, afrodescendiente de Lima, y les voy a contar un poco mi historia acerca de cómo me identifiqué, cómo me conocí. Bueno, yo me di cuenta que era diferente, entre comillas, a pesar de que Perú tiene una gran multiculturalidad, una gran diversidad de razas. Me di cuenta que era diferente en el Jardín de Infantes, cuando de manera despectiva, alguien me insultó y me gritó que era negra. Y entonces yo dije, como la canción de Victoria Santa Cruz, y que es el negra, que estoy mal. Entonces yo me acuerdo que me sentí mal, me sufrí, porque fue de una manera despectiva, era un insulto. Entonces, pero tuve un apoyo emocional, de compañera, de la maestra, de la familia, que me ayudaron a sentir que eso era algo pasajero y que mi color de piel, tenía un color de piel, y que era distinto, y que era bonito. Bueno, entonces, ahí fue los primeros, los primeros sentimientos de que me di cuenta de que era diferente, y que algunos salimos de la norma, entre comillas, y no somos iguales a la mayoría del grupo, aunque todos somos diferentes. Entonces, cuando uno se siente diferente, hay dos caminos, que seas aceptado, o que seas el lindo, el bonito, o bonita, y el otro camino, en el que seas el objeto de burlas, o que seas el maltratado, o maltratada. Entonces, para mí, con el apoyo de la familia, por suerte, no me fui por el camino, no tuve mucho ataque, sino que fue el vivirlo más armoniosamente, más tranquilo. Pero a medida que fui creciendo, igual, ya en la escuela, también me hicieron sentir que era especial, cuando en el colegio había algún acto. Y en esos actos se estaba viendo algo de los pueblos originarios, de las raíces del Perú, entonces, ahí había la música negra. Y entonces, como yo era la negra del curso, me hicieron, nos hicieron bailar, y con los ojos puestos en mí, porque yo era la negra. Entonces, de repente, yo no tenía muchas habilidades de baile en ese momento, pero descubrí felizmente que sí, me gustaba el baile. Y fue una manera de empezarme a identificar y a sentirme, a valorar eso que tenía. Pero también era otro momento de discriminación, porque ella es negra, ella debe bailar. Entonces, pero ahora, viéndolo de grande, digo, eso ayudó a mí, a que se forme mi identidad, porque empecé a amar la música negra, empecé a conectarme más con mis raíces, con mis ancestros. Pasa adelante, cuando uno pasa a ser adolescente, va cambiando, formando su personalidad, va pasando por momentos difíciles, que uno quiere integrarse al grupo. Entonces, ahí uno duda de lo que está haciendo. Y yo también sentía, hubo un tiempo en que quise pasar desapercibida. percibida. Y eso nos pasa a muchos, y les pasa a muchas. Hay momentos en los que uno está temeroso y no quiere que se den cuenta que uno es diferente, que lo observen, que lo miren. Y es lo que nos pasa a muchos migrantes, a mucha gente que viene de afuera. No quiere que se den cuenta cómo uno habla diferente, entonces hablamos lo mínimo. No que se den cuenta que a mí me gustan los colores, entonces me trato de camuflar. Entonces, ese es otro aspecto que fue pasando, fue transitorio, pero que también lo viví y lo vivimos muchos, muchas migrantes aquí en el país, ¿no? En Chile. Bueno, a mí, esto fueron experiencias que fueron marcando, ahora viéndolas de lejos, fueron marcando mi vida y ayudándome a encontrarme conmigo misma, con mi esencia, con mi ser. Luego, todo esto que les fui contando es para sacar un poco, que vean, la fortaleza, las debilidades que uno va teniendo en la vida, ¿no? Entonces, desde ahí me sentí como diferente y tuve la oportunidad de verlo más como una fortaleza, tuve el acompañamiento como para sacar provecho de eso, entonces yo me fui haciendo más fuerte, no fui recibiendo tanta burla ni desprecios, me fui haciendo fuerte y fui, lo que logré fue que me gustó el ser observada, se podría decir. Entonces, eso me hizo también para una, me dio una forma de pararme entre la vida. Entonces, estudié educación porque mi niñez fue muy bonita y los niños siento que son lo más natural y son los más sinceros que hay en el mundo y me gusta mucho la sinceridad. Entonces, seguí en la educación y estudié, me titulé como profesora de educación inicial y con mi curiosidad hice muchos cursos, pasé por la educación pública, la educación privada, por los programas no escolarizados y conociendo todo el ámbito de la educación inicial, lo que es educación parvularia aquí, también quise salir a conocer al extranjero, pude ir a Cuba, Israel, a España, siempre estudiando y buscando la manera de crecer. Entonces, ahí yo me di cuenta de que me podía parar en otras partes, me podía parar frente al mundo, tenía una fortaleza que me hacía especial y eso a su vez me hacía conectarme con mi ser, con mi esencia, con mis ancestras. Entonces, una vez que salí a conocer el mundo, conocí a una muy buena amiga que me hizo mirar hacia Chile, me enamoré, formé mi familia acá en Chile y llegué a trabajar a Chile. Pensé que como en todas partes igual me había parado bien, iba a poder trabajar de educadora, de profesora, pero fue realmente muy difícil, muy difícil, tuve que pasar muchas muchas trabas porque por ser negra y peruana me ofrecían trabajo de enana, me ofrecían otro tipo de empleos, entonces, al llegar a Osorno, dio la oportunidad de que una asociación feminista me dé trabajo en la escuela hospitalaria y fueron las feministas las que me hicieron entrar al sistema educativo y ahí, después de eso, pude postular a Junji, después de pasar muchas evaluaciones y en Junji pude, en el jardín infantil, pude compartir mi cultura, encontré el espacio donde pude compartir mi, mi, mi experiencia y pude recibir también a extranjeros, entonces, lo importante es poder compartir, perder el miedo a lo nuevo, es lo que trato de inculcar a mis niños y mis niñas, a las familias, a mis colegas, ella, es necesario que abramos la cabeza, que perdamos el temor a lo desconocido, que nos centremos en que cada uno tiene su propia historia, si uno ama la historia, su cultura ancestral, puede mirar de otra manera la cultura de los demás, yo creo que esa es la clave principal, que uno conozca su propia historia y con esto de la interculturalidad, la multiculturalidad, está haciendo que cada uno vea su historia, es la manera como trabajamos en el jardín infantil, que cada uno valore su propia historia para poder valorar la historia y la herencia cultural de los demás, entonces, en ese camino me parece que es lo que tenemos que avanzar mucho. Muchísimas gracias, Roxana, me conmueven mucho tu experiencia, tus palabras, la reconstrucción que tú has hecho y también, Cris, de esa historia y también la comparto y creo que nuestra próxima relatora va a estar en la misma línea, yo tengo el gusto también, muchas gracias, Roxana, tengo el gusto de presentar a Carolina Lagos, ella es profesora de educación general básica, trabaja desde hace seis años en el colegio de sordos doctor Jorge Otegla Gavler, ubicado en la comuna de San Joaquín, además, ella es profesora de lengua de señas en el instituto de la sordera y en la fundación AMOMA, muy bienvenida Carolina, tienes la palabra y las señas. Muy buenas tardes a todos, yo primero quiero contarle, agradecer primero que todo a ustedes por la oportunidad de poder estar en esta charla. Yo hace mi primera experiencia trabajo, cuando viví mi experiencia como niña en el colegio, yo nací sorda, yo soy sorda natural, y para encontrar un colegio fuimos al colegio Laburísima en donde se enseñaba todo lo que es oralismo, nada con lengua de señas, estaba prohibida la enseñanza de lengua de señas, era todo oral. Pero nosotros de forma pilla en el recreo hablábamos lengua de señas, pero ya la educación era toda oral. luego con el tiempo ese colegio quebró, tuvo algunos problemas económicos, y me tuve que trasladar a otro colegio, que también fue oralista, el colegio de sordos, y algunos profesores que estaban en el colegio Laburísima pasaron a este nuevo colegio, y entonces continuaban con su educación oral. Y como decía, teníamos prohibido la lengua de señas, pero nosotros nos comunicábamos con la lengua de señas en los recreos, pero toda nuestra formación fue oralista. Esto fue hasta como sexto básico, y luego tuve que ir a integración. Todos mis compañeros eran oyentes, entonces para mí fue un desafío muy muy grande. Yo tenía un poco de miedo, porque yo al lado tenía una compañera que era hipacusica, que escuchaba un poco, y ella manejaba muy poca lengua de señas. Y los profesores, todas sus clases eran orales también, y se paseaban por la sala, entonces yo no podía estar mirando la lengua biofacial. Fue un desafío muy terrible para mí. Yo le decía a mis compañeros o a mi familia que necesitaba interpretación, porque necesitaba comunicar, necesitaba informarme que fuera todo más claro para mí. Pero me dijeron desde el colegio que mi familia tenía que pagar la interpretación. Y para mi familia era imposible poder pagar algo. El colegio no iba a pagar por un intérprete. Esa fue la respuesta que me dieron. El colegio no iba a pagar por un intérprete. y para mí eso fue terrible para mi familia. fue un desafío y un sufrimiento grande. Pero yo no deambulaba en clase. Yo igual tuve muchos compañeros que me ayudaban a copiar en las materias. Yo copiaba, copiaba los cuadernos. Yo solamente, y para mí como manejaba un poco la lectura también, no era un poco lo que me informaba. Le pedí a mis compañeros que ellas con algunos gestos me podían informar, pero tuve muchas barreras. Nunca hubo un cambio en mi experiencia educativa. Todo lo que era lectura era muy grande en los libros, por ejemplo, en los documentos. Yo perdía mucho tiempo en poder entender primero algunas palabras que no conocía, buscar el diccionario para poder comprender la globalidad. No tenía una educación igual que el resto de mis compañeros y ahí me empecé a dar cuenta de eso. Por suerte, algunos profesores entendieron mi situación y decían que necesitaba yo más tiempo de estudio. O sea, no, no es que necesite más tiempo. Yo, bueno, eso fue mi experiencia y yo sufrí mucho. Después, en la enseñanza media, cuando terminé cuarto medio, para mí yo pude lograrlo bajo un desafío y un sufrimiento bajo muchas barreras. Eso por una parte. Luego, ¿qué pasó? Yo pensaba qué es lo que quería estudiar en la universidad, quería estudiar, tenía un poco de confusión entre teatro, pedagogía, porque yo la verdad lo que quería era teatro. Yo amo teatro. Mi vida, yo disfruto mucho con el teatro. Pero me decía, mi mejor amiga, mi mejor amiga, que este es su apodo, Javier, ella es sorda, me fue contando y me decía, no, que había que cambiar la educación, necesitábamos profesores sordos, motiva a tener eso, y ella me fue contando, me fue explicando esta situación, reflexiona, recuerda tú cómo viviste tu escolaridad. Y yo tenía, claro, esta confusión. Y fue como, hice trámites, distintos trámites, y le pedí a Cenadis que pudiese conseguir dineros para poder tener intérprete en la universidad. Y claro, postulé, y accedí, me dieron los fondos también, y logré poder entrar a estudiar para ser educadora, profesora de educación básica. Y el intérprete, claro, me fue informando todo lo que iban diciendo, las palabras, había unas palabras que no conocía, que había que buscar el significado de ella, y al principio dije, no, no me gustó esto de ser profesora. Pero por suerte, en una de las, mi primer año tuve una práctica, y me tocó ir a un colegio de sordos. Y yo buscando, y encontré un colegio de sordos, y fui por la práctica a este colegio. Y observando la situación, me di cuenta de que era verdad lo que me decía mi amiga. La situación de cómo vivían, continuaban con barreras, los profesores no sabían lengua de señas, conocían muy poquito, seguían con la oralidad, con gestos, los niños no entendían nada de la materia. Y yo fui testigo de esto, y algunos, por ejemplo, decían no, que los sordos no podían, por ejemplo, habían palabras que decían que se ofendían, que en falta de respeto, que no podían hablarlo, se criticaban, se molestaban mucho entre los niños, y decía, falta un profesor que los motive, que los controle, que los guíe, que los eduque, que les enseñe sobre las distintas diferencias, los gustos de cada uno, sobre el respeto, la cultura, la diversidad, etcétera. Y esa experiencia, yo dije, pensé, a lo mejor que falta, los papás también, quizás los papás y la mamá, como desconocen de esto, mandan a su hijo a la guardería más que al colegio. Yo le expliqué a la profesora sobre esto, lo que estaba observando de la cultura sorda, que ellos necesitaban su cultura, su lengua de señas, que la comunidad sorda se necesita en esto, que es natural en ellos respetar su diversidad, su cultura, pero no encontré ese apoyo de parte de los profesores del colegio. Y eso me hizo decidirme definitivamente en continuar estudiando pedagogía en la universidad para ser educadora básica. Finalmente, ahora actualmente trabajo en un colegio de sordos y estoy muy feliz de poder ayudar a la comunidad, de motivar a los niños, a las niñas, de poder comunicarnos entre todos por lengua de señas y es muy bonito, es muy importante eso que estamos haciendo, que no existen estas barreras en nuestro colegio, tenemos todo ya sin barreras, no existe, no existe la misma realidad que yo viví. Y necesitamos que todos se informen, que todos conozcan, que las experiencias de vida son distintas, de cada uno. Y que también existen las identidades y también de saber que yo me sentirme, que yo soy sordo y tener mi identidad de sordo, que tengo mis derechos en este sentido comunicarme con la lengua de señas. Tenemos, cada uno tenemos derecho y nosotros tenemos este derecho que es comunicarnos en lengua de señas. Y eso me gusta transmitirlo y eso es algo que yo no tuve y es la oportunidad que tengo ahora de transmitirlo yo. Actualmente, como estas barreras que yo puedo ver sobre la inclusión, a mí me sorprende un poco que la inclusión se habla de muchas maravillas sobre la inclusión, pero yo creo que tiene muchas barreras también. La ley 20.422 sobre la integración, que hay también servicios de interpretación, en este sentido los servicios de interpretación son muy pocos, hay muchas barreras para los sordos en cuanto a la integración. Tenemos barreras de la interpretación, algunas estamos bien, otras mal. yo veo situaciones muy complejas en cuanto a la relación a sordos. Por ejemplo, a nivel nacional habían 45 colegios de sordos y de a poco, de a poco, actualmente, quedan cuatro, cuatro escuelas de sordos. ¿Pero por qué? Porque la ley dice y exige sobre la integración, que la integración es lo mejor. Entonces, ¿qué pasó? Todos los niños de los colegios especiales se fueron a la integración y fueron cerrando las escuelas de sordos. También, la inclusión se muestra como algo positivo, que haya adaptaciones, que el currículo se adapta, todo súper bien, que se respeta la identidad, la cultura, la lengua seña, se permite, se le va a ayudar a la persona, se van a hacer todas las adecuaciones, van a tener más tiempo, etcétera. ¿Pero qué pasa? Al llegar al niño, el estudiante sordo va a estar solo, abandonado. Y él va a estar votando, siempre va a estar pasando a lo mejor sin entender, va a estar poniendo cara de que se entiende, pero va a seguir pasando el curso por pasar. Las distintas escuelas han sido difíciles porque el Estado, el gobierno, no ayuda en cuanto a, económicamente, a las instituciones, a los colegios con integración. Por ejemplo, si se aportan en dinero, debe incluir el intérprete para ese estudiante que se integre a ese colegio. También intérprete, no solamente a los educativos, si quieren ir a un tema juzgado, a un tema legal, a un tema de salud, no existe la interpretación en esos servicios básicos y no contamos con eso. Y eso es un derecho que es de los servicios de accesibilidad en todo. Se debe cumplir, se debe respetar. No solamente poner palabras bonitas en esta ley. Ahora, claro, se puso que tenemos la oportunidad de tener una nueva constitución y ojalá que eso esté incluido también. Y ojalá yo vaya a ser feliz cuando sea una exigencia, el respeto a nuestra cultura, a nuestra diversidad, que nosotros tenemos el derecho de nuestra lengua y que tenemos el derecho a tener intérprete y que exijan que en todos los servicios básicos exista un servicio de intérprete. eso me gusta, eso es lo que yo opino y agradezco nuevamente la oportunidad que tengo. Muchas gracias Carolina y muchas gracias a las relatoras que han estado estupendas con el tiempo. Muchísimas gracias porque eso nos va a permitir tener un espacio para preguntas. Les pido, aprovecho de pedirles al público que hoy día nos ve y nos escucha que puedan ir formulando sus preguntas en un espacio que queremos dejar hacia el final para dirigirlas a cada una de las relatoras y sus experiencias. Vuelvo a agradecer esa alegría, ese compromiso que se transmite al compartir esta experiencia y poder visibilizar estas posibilidades de manera tan positiva. Les agradezco mucho eso a las relatoras. Pero no hemos terminado. Tenemos finalmente a Antonia Huentecura. Antonia, ¿estás por ahí? Muchas gracias, Carolina. Vamos a dar la palabra a Antonia Huentecura. La voy a presentar. Ella es mujer mapuche, pobladora, trabajadora de la educación. Es educadora diferencial. Es especialista en trastornos de la comunicación. pero para ella es una opción política trabajar como educadora tradicional mapuche desde hace seis años. Ha trabajado en la comuna de Recoleta, Cerro Navia y Renca. Actualmente participa junto a profesionales del CIAE de la Universidad de Chile realizando cápsulas educativas en la escuela Gustavo Lepec de Renca. Muy bienvenida, Antonia. Tienes la palabra. Sí. Mari Mari com a imun Romel Mañun Tufachi Manguel Kiñepo Nichalun com a imun Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Agradezco esta muy bonita invitación. Reciban todos ustedes un cariñoso saludo de mi parte. Como bien decían, bueno, mi nombre es Antonia, comentarle que llevo muchos años trabajando en educación y también comentarle esto, decir además comentar que me siento muy agradecida de poder participar en este espacio porque hay muchas palabras que acaban de pasar por este círculo de conversación que me hace mucho sentido, que me hace mucho sentido porque también hay unas realidades que son algunas similares, ¿cierto? cuando uno evoca la infancia y piensa en cuando uno fue, perdón, pequeña, ¿cierto? Y también en cómo me criaron a mí siendo una niña mapuche. Entonces, remontarme a eso igual es importante. Yo soy nacida y criada acá en Cerro Navia, mis papás son migrantes del sur, se tuvieron que venir por la escasa tierra que había en ese tiempo y que todavía es así y tuvieron que venirse por una migración forzada que digo yo. Ellos no quisieron venirse sino que tuvieron que venirse a trabajar acá a Santiago para poder tener un mejor pasar, ¿cierto? Y fue así como yo nací acá en Santiago en Cerro Navia y estudié acá. En relación a eso, a cómo fueron esos tiempos, igual es importante decir que, claro, como la educación en Chile no es una educación que valore en ese tiempo menos lo intercultural digo, o que no valore como la diversidad, la diferencia y cuando no se valora, no se respeta, entonces pasa que uno llega a un establecimiento educacional donde te dicen que tienes que comportarte como un chileno, en este caso como una chilena más. Bueno, en el caso mío en lo particular yo siempre cuidé, protegí y defendí mi identidad porque siempre me enseñaron desde pequeña sobre todo mi padre a sentirme orgullosa de ser lo que soy y de venir del pueblo que vengo y mi madre me enseñó y me aportó en lo cultural. Entonces siempre yo estuve con esos como dos pilares que fueron fundamentales para mí porque sí sufrí discriminación sobre todo en enseñanza básica sufrí mucha discriminación por parte de compañeros y también en términos generales porque uno siempre lleva a la discriminación como al tema más interpersonal ¿cierto? Pero también hay políticas educativas generales que emanan de un estado que permiten también esa discriminación. Me explico en los planes y programas de estudio las bases curriculares en el tiempo en que yo estudiaba en básica no incluía para nada a los pueblos originarios su conocimiento su legado no lo incluía entonces y es más en textos de estudio se hablaba y todavía en algunos he podido leer se hablaba en tiempo pasado el pueblo mapuche era el pueblo mapuche hacía entonces y eso no tenía relación con lo que yo con lo que yo era porque yo era no había dejado de existir y mi pueblo seguía existiendo en ese tiempo y sigue existiendo ahora entonces en ese sentido la escuela también tenía mucho y tiene todavía pero en ese momento mucho que cambiar mucho que modificar y mucho también que desaprender en relación a lo que pasa ahora como hay más asignaturas cierto de lengua indígena hay algunos colegios que hacen talleres para que los estudiantes las y los estudiantes conozcan sobre los pueblos originarios es un poco distinto ya pero yo diría que falta mucho todavía camino por andar falta mucho en el sentido de que las instituciones educativas tienen que tener una mirada mucho más amplia en relación a los estudiantes que ahí llegan y a las familias también porque detrás de cada estudiante hay una familia y una familia en mi caso por ejemplo una familia que defendía lo mapuche y que yo me vi afectada porque yo también lo defendía en la escuela entonces eso en algunos momentos a mí me trajo problemas y sin duda también aprendizajes que los pude llevar a cabo ahora ya de adulta ¿cierto? y el vínculo este con lo profesional yo desde pequeña siempre quise ser profesora de hecho hay amigas de la infancia que se encuentran conmigo y me lo recuerdan y me dicen oye ¿a qué te dedicas? ¿qué estás haciendo? y yo le digo yo soy profesora y se ponen muy felices porque me dicen qué lindo que alcanzaste lo que tú querías porque desde siempre quisiste ser profesora y ese es como el camino en relación a eso a como mi motivación como profesional pero yo comencé a educar desde mucho antes mucho antes de ser profesora cuando yo era adolescente con amigas de acá del sector mapuche mujeres mapuche principalmente hacíamos talleres para los niños y niñas para los vecinos del territorio y yo nunca he dejado de hacer talleres de educación de cultura como visión mapuche para niños para niños nunca he dejado de hacer eso y una vez que ya fui profesional siempre me interesó como esto y siempre fui sentí como que era una deuda porque yo en algún momento cuando decidí ser profesional dije cuando yo sea profesional voy a poner esto al servicio de mi pueblo lo que sea lo que pueda estudiar yo lo voy a poner al servicio de mi pueblo bueno logré ser profesora como trabajé mucho tiempo como educadora de tradición perdón como educadora diferencial en escuelas de lenguaje y después de un tiempo siempre me di cuenta de que siempre enseñé como mapuche es decir siempre enseñé a los niños sentados en círculos siempre me puse al mismo nivel de ellos la enseñanza que traté de entregar siempre fue de forma horizontal nunca he pensado que yo soy más que ellos y son los elementos y los pilares que yo he tenido desde pequeña también en no sentirme más que el otro entonces yo seguía educando como mujer mapuche con mi título y después logré ser educadora tradicional y trabajar en esto que me apasiona y me apasiona porque como decían en la presentación para mí esto es una opción política mi profesión es ser educadora diferencial y mi opción política es ser educadora tradicional mapuche porque siento que es muy importante participar de los procesos educativos desde adentro desde la escuela y sobre todo también trabajar y permanecer trabajando en espacios como estas comunas que se acaban de describir también en presentación en Recoleta en Cerro Navia ahora trabajo en Renca entonces me gusta trabajar en esas comunas que se parecen mucho a la comuna donde yo nací también entonces lo hago también porque eso es lo que me motiva me motiva trabajar con niños y niñas de poblaciones con niñas y niños que son que son mapuche o son descendientes cierto de algún pueblo originario eso me motiva mucho eso es lo que me mueve en definitiva de poder seguir trabajando en estos espacios educativos y en relación como a los obstáculos que aún persisten cierto que aún existen en las escuelas es esto mismo yo tuve la posibilidad de trabajar y estar en una escuela donde hay la asignatura de lengua indígena que es un subsector dentro de la asignatura como macro que es lenguaje pero para eso tiene que existir un porcentaje de niños y niñas de origen en este caso mapuche en otros colegios donde no hay el porcentaje no existe en otros colegios hay colegios que tampoco se motivan entonces pasa a ser como que si el colegio lo busca puede acceder a este conocimiento entonces ahí siento yo que falta que falta mucho en el reconocimiento también del educador tradicional como tal por ejemplo yo soy estudié educación pero hay hartos hermanos y hermanas que son educadores tradicionales y son validados por el ministerio de educación porque tienen el kimun tienen el conocimiento ancestral y lo pueden entregar entonces yo siento que ese conocimiento ancestral que guardamos porque nosotros somos guardadoras de conocimiento guardadores de conocimiento que ha estado mucho tiempo en esta tierra siento que eso no se resguarda y no se valora y por lo tanto es como que uno tuviese que insistir mucho incluso hay unas acciones ahora no se hacen pero cuando yo recién ingresé a esta forma de trabajar había una acción que se llamaba sensibilización que había como que sensibilizar a la comunidad educativa donde uno iba a llegar a trabajar entonces a mí la palabra ya me hace mucho ruido no me gusta tanto porque yo tengo que sensibilizar al otro si lo que yo tengo que hacer es enseñarle a respetar es educarlo es invitarlo a desaprender porque eso es muy importante que nosotros en esto desaprendamos muchas cosas y muchas prácticas ciertas que están inquistadas dentro de la educación que es una educación donde se nos dice que todas y todos somos chilenos donde se nos dice o bien no se dice tanto pero si las prácticas en sí son muy uniformas mucho y no se valora el abanico de colores que puede haber en una escuela entonces por eso que es importante también esto es importante que haya un cambio que exista un cambio desde desde la educación también y mencionaba Carolina cierto el tema de la nueva constitución yo también estoy muy esperanzada en eso que la nueva constitución lo haga una asamblea constituyente que sea también plurinacional y ojalá tengamos alguna vez una constitución que considere a los pueblos originarios que considere a las naciones primarias porque hay una riqueza tan linda tan bonita y no es porque lo diga yo que amo a mi pueblo sino que encuentro que es importante que los espacios educativos lo tengan eso Chaltumay muchas gracias Fente Puy hasta aquí llega mi relato Chalto gracias muchas gracias Antonia por tu experiencia por tu amor a la pedagogía y lo compartimos yo creo que esta mesa es una mesa de la pedagogía una mesa de la transformación es una mesa del intercambio del intercambio y del valor de esa diferencia como una forma de enriquecernos y además de encontrarnos en nuestras múltiples culturas en nuestras múltiples condiciones y ser capaces de caminar todos juntos y todas juntas en ese camino de emancipación de transformación y de bien común y aquello es lo que tenemos que rescatar muchas gracias muchísimas gracias Antonia les agradezco a todas que hayan estado tan estupendas con el tiempo de sus relatos y paso ahora a presentar a la profesora Marcela Borna que va a comentar esta mesa todas las experiencias que se han transmitido todas las las vivencias que se han reformulado desde una visión común desde los desafíos que tenemos para mejorar para seguir caminando hacia una inclusión real como nos planteaba Carolina y sobre ello les quiero presentar a Marcela Marcela Borna es profesora de filosofía magíster en educación profesora de aula hace 12 años ha trabajado en formación inicial docente en la universidad de chile y en la universidad de santiago y hoy coordina el núcleo de estudios de género ciudadanía y convivencia escolar en saberes docentes se especializa en temas de ciudadanía currículum y género le damos la bienvenida y la palabra a Marcela a este encuentro muchas gracias Valeria y muchas gracias a todas las compañeras y colegas no es cierto que compartieron hoy día con nosotros yo estoy súper honrada y quiero agradecer que me hayan hecho parte de este precioso panel de mujeres que hoy día hablan de distintos espacios y lugares de enunciación de la diversidad no es cierto que conviven los procesos pedagógicos y que lamentablemente son realidades bastante silenciadas no es cierto en la formación inicial y en la formación continua docente aún tenemos la deuda grandísima de trabajar estas diversidades Valeria hace ahí un gran aporte no es cierto en formación inicial pero todavía falta mucho camino por recorrer yo creo que valoro también mucho este espacio porque tiene que ver con asumir un riesgo de vincular narrativas propias no es cierto para ir impulsando la transformación del sistema educativo y que eso se engarza con ir entendiendo también la sala de clases como un lugar de hablas múltiples desde distintas disidencias disidencias a la norma que se va produciendo y que va regulando finalmente el régimen político de la escuela disidencias en términos de lengua disidencias culturales raciales no es cierto disidencias de sexo y sexualidad etcétera entonces yo he aprendido mucho de los relatos que han compartido hoy día con nosotros las compañeras y me parece que es una fotografía muy compleja de cómo nuestro sistema educativo no es cierto va desplegando diversas violencias en las y los niños no es cierto y jóvenes a lo largo de su trayectoria educativa sobre todo con ese grupo de personas que tradicionalmente han sido excluidas con esos grupos con esos diversos grupos no es cierto de personas que han sido excluidas desde los sistemas educativos yo me parece que es súper interesante ir comprendiendo que en estos relatos que acabamos de escuchar en estas experiencias se va mostrando la forma en que se va tejiendo las relaciones dentro de la escuela pero más importante aún que se van configurando ciertas subjetividades desde la perspectiva de quienes están incluidos hoy día en el sistema y quienes también están siendo activamente excluidos por su diferencia que están siendo silenciados etc yo aquí creo que como primera atención podríamos decir que bueno hay una construcción de una invisibilización ¿no es cierto? y negación de la diversidad a partir de ciertas lógicas de normalización de la escuela el problema es que la escuela en términos discursivos se entiende como un espacio de inclusión pero pareciera que ahí hay un doble juego porque es una inclusión excluyente ¿no? la escuela es para todas es para todos pero ocurre todo lo que las compañeras han comentado los relatos de por ejemplo el relato de Carolina de de cómo no solamente su condición socioeconómica no le permite asegurar el derecho a una educación el derecho social a la educación sino que también como hay violencias que a una persona sorda por ejemplo se le enseña a través del oralismo ¿no? para que aprenda a hablar toda la violencia estructural que convive ahí antiguamente estaba prohibido ¿no es cierto? hablar lengua de señas y de cierta forma se les forzaba a las personas sordas a hablar algo que no estaba dentro de su diversidad y es interesante pensar cómo acá hay un cruce ¿no es cierto? es como una radiografía también interseccional de lo que va ocurriendo con las otras diversidades porque a las niñas se les obliga ¿no es cierto? a adecuarse a la heteronorma y no se les posibilita la expresión de su libertad también en términos de género a los niños mapuches se les obliga a hablar español a leer español bueno y así como se reproduce una violencia estructural ¿no? me parece muy interesante por ejemplo tomando lo que plantea Roxana desde su voz migrante y de mujer afrodescendiente esta idea de bueno tomando a la victoria de Santa Cruz ¿no? negra ¿y qué? somos diferentes salimos de la norma ¿no? pero ¿de qué norma? bueno de la norma racial y cultural el problema es que eso como nos comparte Roxana va creando un miedo un miedo a ser diferente a no perturbar a no molestar la cultura y los márgenes instituidos y yo me pregunto ¿cuántos niños y niñas migrantes mapuches no cierto sordos trans no binarios etcétera hoy día piensan y sienten eso en su vivencia educativa pero es una vivencia silenciada ¿no? que camina silenciosamente el tránsito el tránsito de la escolaría en nuestro sistema educativo bajo el título de la inclusión pero que en efecto lo que ocurre en esa experiencia educativa son más experiencias de exclusión me parece en ese sentido que es interesante leer que todos estos relatos van mostrando dispositivos comunes de opresión y de exclusión de anulación de cuerpos de subjetividad etcétera y yo creo que con eso vamos poniendo sobre la mesa también más claramente el dibujo de una cierta idea de la frontera de normalidad que la institución escolar reproduce pero también produce en su conjunto de discursos y prácticas y es súper interesante conversar esto en una semana de las pedagogías ¿no? donde es fundamental que hoy día los y las pedagogas ¿no es cierto? nos pongamos a pensar de qué forma nuestro sistema de creencias nuestros discursos y prácticas van también reproduciendo esa exclusión y yo creo que tomando aquí también lo que plantea Antonia ¿no es cierto? aquí no solamente hay que mirar a los docentes a los equipos directivos de la escuela etcétera sino que hay que ver también cómo se ha construido una sucesión de políticas educativas en nuestro país políticas curriculares por cierto en las cuales se van reforzando también estas lógicas de anulación a la diferencia y tomando aquí elementos que plantea Cris que plantea Carolina Antonia bueno Roxana también ¿no es cierto? aparece otra tensión y es que la inclusión es un discurso bien lleno a nivel de política educativa a nivel de ley de inclusión etcétera pero es una práctica bastante vacía en muchos espacios todavía y en ese sentido la inclusión se va vaciando de proyecto político también ¿no? tomo un poco lo que plantea Cris en relación en relación a que parece que existen carencias en la política pública y ciertos mecanismos de apoyo para acompañar a las escuelas y a sus comunidades a sus docentes en el camino de la inclusión para que no quede solamente como titulares ¿no es cierto? la ley de inclusión o los distintos orientaciones circulares etcétera que emerjan para hacerse cargo de las diversidades como plantea la Carolina yo estoy muy de acuerdo con que la inclusión a veces se ha convertido incluso en una barrera porque invisibiliza las necesidades la Carolina dice hay un desconocimiento profundo de la cultura sorda de las necesidades que tienen las personas sordas el problema es que hoy día el titular de la inclusión desdibuja esas barreras que ha construido también el colonialismo lingüístico ¿no? y tomo también un poco lo que plantea Cris en que por ejemplo hoy día la integración de niñas trans en las escuelas que tiene que ver con la circular que salió ya hace un par de años ¿no es cierto? el problema es que hoy día no ha habido tampoco un apoyo desde la política pública ¿no es cierto? no ha habido un acompañamiento a las comunidades para que esto sea efectivamente carne y no quede en la casuística en esta idea de tenemos casos de niñas trans ¿no es cierto? sino que realmente la comunidad entienda que esto tiene que ver con la transformación de un régimen político de la heteronorma en la escuela hay una pensadora que me gusta mucho que es la Silvia Rivera Kusikanki y ella dice somos ciudadanos a media no inventamos la idea de la ciudadanía para sentirnos incluidos pero efectivamente es una falsa promesa en muchos espacios y yo creo que los y las docentes en ese sentido no podemos dejar que eso siga siendo una falsa promesa ¿no? y tampoco tenemos que dejar que gane el juego del neoliberalismo en relación a reforzar la estandarización ¿no es cierto? negar las diferencias y afianzar la unidimensionalidad bueno para ir terminando yo lo veo a partir de sus relatos yo esto lo veo desde una vereda de la esperanza ¿no es cierto? y desde la posibilidad pues como plantea Cris sin duda esta situación está cambiando no en todos lados camina a pasos de paloma ¿no es cierto? pero hoy día estamos en un proceso de transformación cultural que yo creo que nos lleva a entender la potencia de trabajar en pos de de votar esas barreras ¿no es cierto? hacia las diversidades creo que sin duda esta transformación no camina con la urgencia que requieren niños, niñas y jóvenes ni con la profundidad tampoco que se necesita para que las niñas los niños en efecto entiendan la escuela como un espacio seguro ¿no? y en relación al resguardo de derechos yo creo que es fundamental impulsar esa agenda desde las escuelas desde la universidad desde los territorios desde las comunidades educativas muy desde el diálogo muy desde la participación y este yo creo que este desafío tiene que ver con abrir rasgar los tejidos del poder que todavía están tejiendo el proyecto político educativo que impera en las escuelas tomo la idea de Antonia en relación a que creo que esta posibilidad tiene que ver con entender la pedagogía como una opción política para disputar ¿no es cierto? y bueno yo creo que está claro que la escuela sigue siendo un espacio de inclusión en lo prescrito más no en lo realizado pero como dice Roxana creo que hay que perder el miedo a lo otro y desprenderse del colonialismo cultural de este sistema educativo transgrediendo el temor a incomodar la norma y bueno empujando la transformación cultural en curso yo soy una gran admiradora de los y las estudiantes pero creo que no tenemos que entender que desde ellos tiene que venir el cambio sino que es el mundo adulto colectivo y en diálogo ¿no es cierto? con las niñas y jóvenes y con participación activa quienes deben hacerse cargo también de impulsar un nuevo proyecto político y educativo sobre todo en este momento constituyente eso muchas gracias muchas gracias Marcela por tu reflexión por por tu por tu búsqueda de esas relaciones que durante mucho tiempo no estuvieron aislados separados en luchas parceladas y que hoy se constituyen en conformar mesas de discusión como esta sobre las diversidades sobre las diferencias y todo aquello que no es común que tenemos que desaprender tomando también las palabras de Antonia muchas gracias por tu reflexión Marcela y ahora invito a todas las relatoras a que puedan encender sus cámaras porque tenemos una ronda pequeña breve de preguntas cortas que llamamos y también aprovecho de insistir en que puedan formular sus preguntas a través del chat al público que hoy día nos escucha y que quiera tener la oportunidad de dirigirse a alguna de estas relatoras que con tanto afán nos comparten sus experiencias así que las invito entonces en esta primera ronda de preguntas queremos hacer algunas preguntas breves a cada una de ustedes de las relatoras respecto de por qué debemos erradicar ciertos términos y concepciones que no sólo resultan imprecisas sino que también muchas veces ofensivas para avanzar hacia un lenguaje más inclusivo y respetuoso con la diversidad si ustedes gustan seguimos el mismo orden inicial y damos la palabra a Cris te escuchamos Cris gracias Valeria y gracias Marcela también por la intervención de hecho quisiera agregar una cosa a lo que tú dijiste como el desafío de la inclusión también es personal porque si no hacemos el proceso de autoexaminación muchas veces ocurren las cosas que me pueden haber ocurrido a mí o que también son homologables a otras experiencias como en el fondo en el proceso de tratar de encajar te desmarcas y fortaleces el mismo sistema que es el que te está oprimiendo en una primera instancia eso nos lleva también a la importancia como de no siempre exteriorizar como todo lo malo siempre como que darle la sensación como de que todo el desafío es algo que tienen que hacer los demás no yo porque yo estoy bien pero los demás tienen que cambiar los otros y ese proceso de otrear es lo mismo que ellas nos hacen a nosotros entonces es muy importante también la autopercepción perdón el desafío personal el pulirse también personalmente ok con respecto a los términos disculpen por esa pequeña intervención creo que la palabra transexual es una palabra que lentamente espero pase a la historia transexual es una palabra que tiene una historia médica ya surge en los años 50 y en el fondo es la palabra que justamente por eso nosotros como comunidad dejamos tratar de usarla porque carga con toda la historia médica y patologizante de todo lo que es lo trans debido a eso es que nosotros no la utilizamos y invitamos siempre a la gente con la que trabajamos a no utilizarla por este carácter patologizante ahora sin embargo ojo con esto porque hay personas que todavía lo pueden utilizar para autoidentificarse y la autoidentificación es muy importante para que ustedes no lleguen y no le digan a una persona que se identifica como transexual no, tú no eres eso tú eres esto otro porque en el fondo eso es algo que ya es como estamos haciendo constantemente entonces personas que puedan usarlo lo dejen que lo usen pero si tratan de como en el diario vivir es mejor como mejor tratar de ir sacándola justamente por este mismo esfuerzo de nosotros y una también muy común cortito el término el cuerpo equivocado nacer en el cuerpo equivocado eso sí que tiene que ir también fuera de cuestión completamente porque cuando tú levantas ese discurso imagínate lo que puedes causar en una niña es como el cuerpo equivocado es en el fondo como chuta yo fui una equivocación como que alguna forma no debería ser así mi cuerpo como que no debería existir se puede llevar una serie de elaboraciones muy negativas con respecto a la auto percepción y la autoestima de esa persona de que ya la sociedad en que vivimos por todas las consecuencias en el fondo social de este sistema que enfrenta el hecho de ser trans genera mucha más carga todavía así que dejemos esos dos términos ojalá transexualidad un término patologizante y el cuerpo equivocado como algo que puede impactar la auto percepción y la autoestima de la misma persona para su construcción personal muchas gracias Cris vamos a seguir con la ronda vamos a preguntar a me perdí a Rosana Rosana usualmente se habla de personas migrantes como extranjeras con derechos limitados aun cuando ya no están migrando y llevan varios años viviendo en otro país e incluso ya poseen residencia y nacionalidad nos gustaría que junto con formular aquellos conceptos términos conceptualizaciones que creas que debiésemos revisar e incluso eliminar que nos pudieses dar tu tu visión respecto de esta de esta situación de seguir siendo considerados migrantes eternamente claro bueno como yo lo había dicho también las bases curriculares las leyes todos nos hablan del niño de la niña de los niñas como sujetos de derecho y eso es algo que tenemos que tener siempre presente si el sujeto de derecho tiene derechos y deberes ser respetado entonces para ser respetado tiene que prevalecer su identidad y entonces cuando estamos en un grupo para los extranjeros para los migrantes que incluyes el respeto a tu persona el respeto a tu identidad tiene que prevalecer entonces el que te llame en el peruanito el venezolanito con cariñito pero chiquitito es un es un diminutivo una disminución a tu toda tu cultura toda tu creencia a tus costumbres entonces yo creo que esa mirada como compasiva algunas veces como ayuda o de tratar de incluir de es es una manera de hacer ver al otro inferior entonces creo que por ahí es tal que tenemos que como les decía hace un rato si yo conozco mi identidad yo voy a poder valorar la identidad del otro entonces hay una mirada que de repente los propios los propios chilenos no tienen los chicos no conocen la historia de sus ancestros tienen el apellido mapuche tan lindo pero no saben qué significa de dónde venía o como la abuela lo tuvo tienen los beneficios de la abuela pero no saben por qué entonces la identidad es un punto primordial entonces los diminutivos las agrupaciones los benécolos los colochos me parece que debemos ir tratando de eliminar y hablar a los a los otros con respeto a su costumbre a su tradición a la historia a todo lo que traen que es un aporte para mi aprendizaje para el aprendizaje del que está en su territorio está aprendiendo cosas nuevas no quiere decir que va a olvidar lo propio va a aprender y va a enriquecer con la cultura que llega su propia cultura eso muchas gracias Roxana muchas gracias ahora queremos preguntar a Carolina ¿por qué es mejor hablar de personas sordas y no sordomudos porque es mejor hablar de diversidad funcional y no de capacidades diferentes nos gustaría que también pudieses contarnos por qué hablar de lengua de señas y no lenguaje de señas gracias Carolina creo que lo más importante es informar sobre algunos temas el tema de sordos sordomudos antiguamente desde muchos años siempre se decía sordomudos el concepto de sordomudos ¿por qué? porque claro la persona solo se publicaba con los brazos le decían que no podía hablar era una especie como de mimo que no hablaba poco a poco eso fue cambiando y se eliminó ahora se pone solamente sordos personas sordas porque nosotros podemos nosotros tenemos voz podemos adentro tenemos igual tenemos nuestra composición podemos llegar a poder hablar el tema que era claro si nos escucha raro distinto es porque claro es parte de su cultura que ustedes comuniquen de esa forma nosotros nos comunicamos de otra forma y tenemos que aprender la voz de su cultura digamos entonces nosotros podemos pero lo que no tenemos es la audición en este caso somos personas visuales por ejemplo la palabra mamá o papá visualmente no la puedo escuchar no sé cómo se dice no sé no oigo pero visualmente veo papá veo mamá y eso me ayuda un poco para representar lo que quiere decir pero no es que no tengamos voz eso entonces se acuña el término de sordo y no sordo mudo hay muchos oyentes que se confunden y dicen ah sordo mudo sordo mudo pero no está equivocado está errado eso solo sordo y tenemos que estar repitiendo lo que se dice de una forma claro eso fue una una forma que se decía antiguamente se fue propagando entonces ojalá que lo que estoy comentando ahora que cambiar el término del sordo mudo a sordo a persona sorda lo puedan ustedes también replicar en su conocido y es realmente una ofensa para nosotros porque nosotros decimos nosotros no significa que no podemos hablar nosotros tenemos voz por gesto o con nuestras señas igual no estamos comunicando y ahí tenemos que estar explicando no nosotros nos confundíamos que no sabíamos que hay información que nos llega hay personas que claro que hay personas que pueden decir que me digan que soy sordo mudo y nos van a sentir ofendida porque a lo mejor ya están acostumbradas a vivir eso pero la verdad es una ofensa decir sordo mudo el tema de lengua de señas o lenguaje de señas lenguaje de señas lenguaje es la capacidad de poder comunicarse la persona en cambio la lengua ah perdón lengua de señas se llama porque tiene el concepto se refiere a nuestro sistema de comunicación que en este caso es la lengua de señas y lenguaje tiene que ver con la capacidad de las personas comunicarse en general independiente de la lengua que tenga y para nosotros la lengua de señas es natural es nuestra propia cultura no podemos modificarla de forma natural es como cada uno nace con su propia lengua oral en este caso español la lengua de señas es natural y ahí va a depender en el caso del oyente va a depender de su lengua de su país de nacimiento eso y lo otro sobre capacidades diferentes es un poco complejo de poder explicarlo para mí ambos conceptos el de discapacidad y el capacidad frente a todos los conceptos son muy distintos porque el de discapacidad se piensa en que las personas no pueden hacer las cosas que la persona no que tenga deficiencias mentales no puede hacer ciertas cosas o la persona que tenga inmovilidad reducida no va a poder moverse por ciertos lugares por ejemplo una persona que tenga problema físico es discapacitado no va a poder hacerlo el ciego no va a poder ver ciertas cosas eso es como de que se sentan en lo que no pueden hacer pero en cambio la capacidad se refiere a lo contrario a lo que se puede hacer por ejemplo en el braille tener palabras con braille y el ciego va a poder comunicarse va a poder leer lo que está viendo con la lenguaje nosotros con intérprete podemos también comunicarnos o escritura en algunos sordos que puedan escribir no es algo que nosotros tengamos el sordo por ejemplo dice él lo conoce mucho se ve como una enfermedad el sordo presenta una enfermedad y para nosotros no es una enfermedad el ser sordo y eso significa como que estuviésemos una discapacidad el sordo no va a poder hacer ciertas cosas necesita desarrollar su pensamiento su aprendizaje no va a poder eso se ha mantenido y ha sido de verdad que una lucha que nosotros estamos pidiendo que no se nos ponga como personas de discapacidad está errado el tema de discapacidad el tema de sentarlo en lo que no se puede también en la en la lingüística en la cultura en la comunidad de los sordos todos todos tenemos hay que respetar tenemos esta esta identidad propia cultura propia tenemos muchas habilidades tenemos muchas tradiciones nos organizamos podemos trabajar hay muchos profesionales sordos que han logrado tener sus títulos a mí por ejemplo no soy yo quiero decir por ejemplo yo tengo problemas auditivos yo es bien problema tengo un problema auditivo así lo diría yo pero puedo ver puedo leer puedo entenderme puedo comunicar puedo moverme pero no significa que no que no tenga otro tipo de problemas hay personas que piensan que como ah ella es sorda y es discapacitada pero ¿por qué discapacitada? como que el término ojalá ya empezara a sacarlo es como de hablar de lo que no se sabe de lo que no se puede y nos tratan como claro lo mismo que decíamos antes de los pobrecitos de que no puede de que hay que ayudarla de que hay que hacerle más ayuda más acompañamiento y no nosotros tenemos derecho podemos ingresar yo por ejemplo pude ingresar a la universidad tenemos mejores para optar a mejores futuros también como cualquier otra persona pero el tema de discapacidad ya no hablar de en caso de mí en caso de personas personas sordas con discapacidad las personas sordas no decirles discapacitadas sino personas con problemas auditivos eso muchas gracias Carolina por esa explicación y vamos a escuchar a Antonia y le vamos a pedir también a Antonia que nos ayude que nos ilustre desde su punto de vista de qué forma podemos eliminar o avanzar en un lenguaje más inclusivo y no peyorativo a las distintas comunidades y diversidades que están aquí y las que no están tan bien pero especialmente focalizado desde 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 la diversidad étnica cultural que tú representas y también qué te parece correcto o incorrecto de poder mencionar si acaso te parece bien o no hablar de pueblos indígenas de Chile sí bueno agradezco la la pregunta cierto siempre es bueno conversar en relación a esto porque porque llegué a ese término también porque si uno googlea y escribe escribe los indígenas aparece los indígenas de Chile desde ahí los saqué ¿por qué? porque me parece importante ese ejercicio en primer en primera instancia bueno dejar claro que si bien es cierto se ocupa la palabra indígenas o en la maya curricular curricular dice lengua indígena como para incluir a todos los pueblos originarios el término correcto es decir pueblos originarios o naciones primarias ¿por qué? porque yo a mí me gusta más naciones primarias debo decirlo porque somos naciones que estamos antes de la llegada de Cristóbal Colón antes de la creación de los estados por lo tanto es muy importante reconocer eso esa ancestralidad es muy importante reconocerla porque desde ahí también parte lo que tiene que ver con esto que hemos hablado mucho cierto el respeto porque cuando uno conoce su historia su origen puede también dirigirse con respeto hacia el otro hacia hacia un otro entonces es muy importante esto descolonizar es muy importante descolonizar nuestras prácticas y nuestra forma de dirigirnos cierto hacia hacia un otro es muy importante eso y también tiene que ver con que en Chile en general o sea si uno revisa la historia está está el proceso como de blanqueamiento donde no se reconoce los pueblos originarios y donde donde no se reconoce tampoco al mestizo a la mestiza pasa lo que pasa en este país que uno siendo milenariamente originario de este territorio se sienta como una persona que tiene que buscar un espacio en este país en este en este territorio y no debiese ser así pero eso pasa porque no hay un reconocimiento porque hay prácticas educativas que se tienen que ir mejorando en relación a esto y lo que yo también mencionaba adelante es que tenía que ver con esto con el con el desaprender cierto desaprender muchas cosas que nos han ido enseñando y que la escuela también es responsable de eso la escuela obviamente como un partícipe de este de este estado y de estas políticas cierto estatales que llegan al final a la sala de clases y que ahí es donde pasa todo lo que nosotros acabamos de describir entonces es súper importante ir ir cambiando eso igual por ejemplo uno puede no sé porque se utiliza como la palabra étnico o lo etnio pero lo étnico en definitiva como que se queda siento yo como con lo estético en cambio cuando uno habla de pueblo o de nación tiene que ver que ahí hay un origen distinto y que tenemos características que nos diferencian tenemos nuestra propia religión nuestra propia forma nuestra propia propia forma de expresarnos religiosamente porque no es que tengamos los Mapuche una religión nuestra propia forma de expresarnos culturalmente nuestra propia forma de vestirnos y lo más importante y que nos hace también muy diferentes es nuestro idioma es nuestra lengua como hablaba también Carolina es muy importante esto de la lengua porque ahí ahí tiene que ver con la relación que yo tengo con mi otro igual y que me hace distinto también del otro y ser distinto distinta no es malo es bueno y hay que aplaudir esa diversidad hay que reconocerla y hay que celebrarla entonces es súper es súper importante como ir como ir deconstruyendo algunas cosas ir construyendo otras porque es tan importante para nuestros niños y nuestras niñas porque los niños no son el futuro las niñas los niños la niñez la infancia es el presente por eso es tan importante hablar de educación y por eso es tan importante es aprender y por eso es tan importante construir una nueva forma de relacionarnos eso disculpen que hable con tanta pasión es que me encanta me encanta el trabajo en aula y me encanta educar y extraño un montón también a los estudiantes a la y los estudiantes eso gracias al contrario Antonia te agradecemos traer la emoción te agradecemos porque los pedagogos las pedagogas si si algo podemos decir es que estamos vinculados emocionalmente afectivamente con nuestra tarea con nuestra responsabilidad muchísimas gracias por compartir aquellas experiencias las vamos a integrar vamos a hacer todo el esfuerzo todos nosotros y nosotras por integrar estos saberes ha llegado el cierre ha sido una mesa recogedora les agradezco que hayan sido tan amables conmigo al facilitarme llevar esta mesa y tener tantos aprendizajes que me llevo conmigo agradecer a cada una de ustedes la presencia la participación y unas reflexiones finales antes de cerrar quisiera recoger lo que ha salido de esta mesa con esta necesidad que nos plantea Cris de dejar de compartimentalizar las diferencias dejar de hacer casos de las diferencias y mirarla como lo más común que tenemos en la vida esas diferencias también relevar la reflexión que nos hace Rosana en cuanto a reconocer como un valor la identidad la tradición nuestras familias esa herencia que traemos que nos constituye y que nos hace visibilizarnos así también proclamar por los derechos lingüísticos y los derechos educativos que deben estar presentes en todo programa en todo espacio educativo como un valor fundamental y aquí traigo unas palabras que escuché ya no sé quién eran creo que era Antonia porque podemos construir una nueva realidad nos hemos dado cuenta que podemos transformar esa realidad y eso tiene que ver con lo que nosotros y nosotras podamos construir y finalmente quiero relevar estas experiencias de frontera como llamarían Boguino y Boguino dos autores que trabajan las diferencias como un valor estas experiencias de frontera que se han llevado adelante desde la marginación desde la exclusión y que han recorrido un camino de aceptación de reconocimiento y sobre todo de participación social volviéndolo un eje transformador y positivo y las últimas palabras el orgullo de las diferencias decimos en las comunidades de sordos sentir orgullo de esa diferencia Roxana Antonia Cris Marcela y a todos quienes están con nosotros hoy día finalmente quiero agradecer a las relatoras por sus experiencias de verdad que me han traído mucha alegría me han traído mucha mucha emoción compartida como dice Antonia es una emoción compartida y también creemos que esa experiencia hoy día esperamos que haya sido recogida y escuchada por distintas personas que están en estos temas y que la puedan revisar yo quisiera decirles a cada una que espero que sigamos juntas juntos en estos encuentros en estos caminos comunes cuenten conmigo para eso en lo personal queremos quiero agradecer también a las organizadoras del programa transversal de educación por esta instancia por los detalles por los guiones por los encuentros previos por toda la dedicación que han puesto en esto especialmente Cristina Débora a Macarena y a Daniela entre otras que hacen posible que tengamos la posibilidad de estos encuentros agradezco a Andrés Andrés Herrera que estuvo en la cargo de la interpretación un amigo cercano de la vida que nos seguimos encontrando muchas gracias Andrés por tu trabajo y especialmente finalmente a Marcela por sus comentarios por las reflexiones las experiencias de la mesa y por su enfoque globalizador de estas diversidades buenas tardes y muchas gracias por su presencia en este encuentro Gracias por ver el video